Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón Sí, sí, porque... Nada, yo el otro día estaba pensando, ¿no? ¿Qué haces vos con un tipo como yo? Nada, pensaba que vos, bueno, estás por empezar la facultad Vas a estudiar abogacía, yo no terminé la secundaria No te puedo dar nada, ¿no? ¿Eso era? Sí, era eso ¿Eso solo? Sí Qué tonto que sos A mí no me importa que vos no hayas terminado nada Uy, perdónenme Che, si quieres me voy y vuelvo en un rato No, no, no ¿Te parece? Sí ¿Qué? ¿Pero qué da? Chao, eh, sí, que chao Eh, Pucas, perdóname ¿De qué? Bueno, yo me tengo que ir yendo para la cantina Está bien, espera un minuto porque... Te quería decir algo con respecto a lo que pasó hoy Sí Yo te quiero pedir disculpas si... Me desubiqué Lo que pasa es que tuve un impulso Y si te besé fue porque lo sentí Ahora vos Vos me dijiste Que no me querías lastimar Y que estabas confundido Sí Yo te quiero decir que... Que no tengas miedo de lastimarme ¿Entendés? Más o menos Lo que te quiero decir Es, a ver Si nosotros llegamos a estar juntos Y eso Dura una hora O un día Y se termina Yo voy a sufrir Pero no tanto como estoy sufriendo ahora ¿Me entendés ahora? Lo que te digo Sí, te entiendo, sí Pero ¿sabés qué pasa, Maya? Por más que a mí me joda Yo tengo que reconocer que todavía Estoy enamorado de Caridad Y por ahora Yo no puedo pensar En nadie más Está bien Perdóname Está bien Olvídate lo que te dije Olvídate lo que pasó Y... ¿Estás bien vos? Voy a estar bien, sí Sí, yo te entiendo además Te entiendo Bueno Chau No. No, no, no. ¿Aló? Roli. Javier, ¿te habla? ¿Para qué más? Mi panaburda. ¿Cómo está la cosa? Todo en orden, todo bien. Te quería avisar que ya estuve viendo la mercadería y está todo ok. Perfecto. También estuve con la gente de la distribución. Están armando una línea para mover la mercadería. Así que quedate tranquilo. Lo único, necesitamos cuidarnos las espaldas. ¿Qué quieres decir? Protección. Que nadie nos joda. La ley, ¿me entendés? Ah, bueno, no te preocupes por eso, que yo me encargo. Bueno, ocupate vos. ¿Alguna novedad de tu cuñado? Sí, me llamó. Está bronceándose en Brasil con las velas gordotas. Bueno, qué suerte. Se debe estar quemando. Te tengo que dejar. Estoy un poco apurado. Bueno, nos hablamos. Ok. ¿Sabés qué? Eres una insaciable. ¿Vos a usted qué le parece, Basilio? ¿Contratamos a otro mozo? ¿No contratamos? Yo creo que es imprescindible. ¿Ah, sí? ¿Usted conoce a alguien? Yo me ocupo, Laura. Bueno, está bien. Pero tenga en cuenta que tiene que ser alguien honesto, que tenga referencia. Y sobre todo que no sea mujer, porque acá la mujer... Yo me ocupo, le dije. Bueno, mire, Basilio, deje de tratarme así, porque en primer lugar yo no me lo merezco. En segundo lugar, usted no se olvida, yo soy su jefa, ¿eh? La trato como puedo, Laura. Yo tampoco me lo merezco y... Sin embargo, ahora no... ¿Qué sé yo? Sin embargo, ¿qué sé yo? ¿Por qué no termina una frase, por lo menos? De Mario le estoy hablando. Ah. Bueno, mire, eso no es como parece. Créeme que esa chica no dijo las cosas como son. Yo creo, Laura, que usted se manejó muy mal conmigo. Porque permitió que yo me expusiera, que me... que me abriera y... Y ahora, discúlpeme, pero me siento estafado. Pero, Basilio... Discúlpeme, déjeme terminar, Laura. Déjeme terminar, por favor. Usted tendría que haberme dicho de entrada que estaba Mario de por medio. Y no dejar que yo avanzara así, románticamente, y después derribar a usted de un plumazo mis ilusiones. Discúlpeme que le hable así, Laura, pero vengo recién de mi terapia y el doctor Presa me dijo que no me guardara nada. Así que... Bueno, ahí viene Mario. Los dejó hablar solos. ¡Buenas! ¡Buenas! Esto no será posible. ¡Arpino! Venga para acá. Sí, sí. Sientese ahí, inmediatamente. Arpino, yo no le voy a decir todo lo que pienso de usted. ¿Sabe por qué? Porque me faltan palabras al vocabulario español a mí. Sí, sí, sí. Tiene razón, señora. Tiene razón. Ya Marito me dijo, mire, lo mismo. Y yo le pedí perdón. ¿Por qué es tan buchón usted, tan lengua larga? Y no sé. Es como un problema que tengo. Que tengo como una incontinencia bucal, ¿me entiendes? Como hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y no puedo controlarme, ¿no? Más vale que se controle, porque si no yo le voy a sacar uno a uno esos bigotes que tiene. Con una pinza. Y después lo voy a despedir. Samo, hay mucho cuidado con la incontinencia bucal delante de mi hija. ¿Me entiendes? Porque ella no tiene por qué enterarse de la pavada que se van hablando por ahí. Sí, sí. Permiso. La verdad es que mi hermano es bastante especial. No me la llevo muy bien con él. Pero igual me preocupa. Pásame ese coroto que está ahí, chamo. Ese. Sí. Bueno, pero deja que haga suya también, ¿viste? Porque vos no podés estar toda tu vida preocupándote por la verdad. Es que él es como un chico. Y eso que me lleva varios años, porque es más grandote que yo. Pero no sé, es como que yo he tenido que ser como su mamá. Bueno, igual, sea lo que sea, es mi hermano, yo lo quiero. Y bueno, era el único familiar que yo tenía cerca. Es que se extraña, pana, se extraña. Sí. Yo te entiendo, sí. A veces también yo extraño. ¿A quién? ¿A mi hermano? No hay que me mirar así, sí. Yo también tengo un hermano.